Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque me es ajena Ahora puedo cambiar el sistema Tengo cartas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obligado pa' ti ya no hay Botes, botes Y no tengo miedo a decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Solo Solo eso, que suba la temperatura Ahora te digo goodbye Mucho obligado pa' ti ya no hay ¡Vocé partió mi corazón! ¡Ay mi corazón! ¡Mas mi amor no hay problema! ¡No, no! ¡Y ahora va a sobrar, entonces! ¿Qué es lo que? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Y te irá guardar rancor ¡Ay mi corazón! Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Ahora puedo regalar Y un pedacito a cada nena Solo un pedacito Porque mi cintura Porque mi cintura necesita tu ayuda Necesita tu ayuda No, no tengo ahí las penas Voy a aprender a controlar Mi cintura a cintura Sí Porque nos vamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Y no lo puedo controlar Y bajando, bajando ¡Hey! Olvidando, olvidando ¡Hey! Estoy bailando, bailando ¡Hey! Así está el avanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No, no tengo ahí las penas Voy a aprender a controlar Mi cintura a cintura ¡Vine! Yo no lo pillo, no lo pillo, lo entregué Te entregué, te entregué todo mi amor Y no lo quieres entender Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Y ahora me responde el público No te quedes sola, hombres hay de sola Porque no te buscas quien te ama y te enamora No te quedes sola, hombres hay de sola Porque no te buscas quien te ame Y ahora me pide responder Respondemos Yo no lo vi, yo no lo vi Bien, mira Te entregué todo mi amor Y no lo quieres entender Yo no lo vi Yo lo... Lo más grande que tenía Ahora ídeme a responder con grito Yo no lo vi, yo no lo vi Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres entender Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo... Lo más grande que tenía Y ahora manos arriba, manos arriba Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres entender Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres entender Aplauso, aplauso, aplauso del público